¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Como pueden ver, no estoy en mi casa, estoy en casa de mi abuelita. Allí venimos a visitarla porque ya tenía mucho que no venía a verla. Sí nos habíamos visto porque el señor de la verdura vive aquí enfrente. Pero tenía mucho que no veníamos aquí a verla a su casa. Así es que estamos aquí con ella y vamos a comer. Vamos a comer pistecito con frijolitos. Todas estamos comiendo diferente, Vanessa caldo de pollo e Iker milanesa con ensalada. ¿De qué es, abue? ¿Cuál? ¿De pollo? Oigan, amigas, ya llegamos de casa de mi abuelita y como pueden ver, ya es de noche y nos la pasamos toda la tarde allá. Disfruto mucho estar con ella y los niños también. Pero bueno, les quería platicar algo que me pasó ayer. Ayer fuimos a la feria, fue la inauguración de la feria ganadera de Querétaro que se pone todos los años en diciembre. Y llevamos a los niños, estuvo bien padre. No les grabé porque la verdad quería como estar más atenta, disfrutar. Pero vamos a volver a ir, solo dura creo que veinte días. Y yo sé que vamos a volver a ir, así es que para la siguiente sí me las llevo. Y aparte ayer todavía no habrían muchas cosas, entonces no había mucho. Pero bueno, ahí en la feria, amigos, me encontré un celular. Me encontré un celular y es un iPhone. Es un iPhone 11. Bueno, yo creo que es el 11 porque cuando yo fui a comprar mi celular, nos enseñaron los modelos. Y me grabé mucho el iPhone 11 porque era el que yo quería. Llegamos súper tarde a la casa, amigos. Llegamos como a la una. Entonces nos despertamos súper tarde, me desperté como a las 11. Ya en la mañana que desperté, pues ya chequé el celular y yo estaba esperando que me marcaran. Pero no, nadie marcó, nadie marcó. Entonces le tomé fotos al celular, así con su fundita le tomé fotos y lo subimos a grupos de Facebook. Entonces pusimos que nos hayamos encontrado el celular en la feria y que ojalá diéramos con la dueña. Y mucha gente compartió la publicación, mi publicación, mucha gente la compartió. Y ahorita que estaba en casa de mi abuelita, me lo llevé. Dije, me lo voy a llevar por si marcan. Entonces empezó a sonar y mi abuelita me dice, contesta, contesta. Y ya contesté, pero no sabía qué decir porque no tenía el número registrado. Entonces ya dije, bueno. Y me dijo, ¿Paola? Creo que me dijo así. Y yo, no, no soy Paola. Y le dije, no, es que yo me encontré este celular. De hecho, si conoces a la dueña. Y me dijo, ah, sí, me dijo, soy su hermana. Me dijo, acabo de ver tu publicación en Facebook. Y estaba segura de que era el celular de mi hermana por el fondo de pantalla de Snoopy, yo me imagino, y la funda. Me dijo, así que decidí marcar. Y pues sí, ya vi que sí es el celular de mi hermana. Me dijo, nada más que no tengo a dónde contactarla porque pues no tiene el celular. Ya, porque ya quedamos en que yo se lo voy a entregar. Va a venir por él. Nos vamos a ver aquí cerquita. Y yo le dije que el único requisito para entregárselo era que, porque los iPhones se desbloquean. Bueno, yo sé que todo el mundo sabe esto, pero yo no lo sabía antes. Se desbloquean con tu cara, con tu rostro. Yo no puedo desbloquearlo. La única que lo puede desbloquear pues es la dueña del celular. Así está también mi celular. Entonces, me dijeron que sí, que va a venir la dueña a, a este, ya después me marcó la dueña también que va a venir para que yo vea que sí se desbloquea el celular. Y pues que sí, es ella la dueña efectivamente. Y pues sí, ya lo bueno es que sí se, qué poderosas son las redes sociales, ¿verdad? Sí encontramos a, a la dueña del celular y qué padre. La verdad es que yo me pondría muy, muy triste si pierdo mi celular porque me costó muchísimo comprarlo, amigas. Me lo compró mi esposo. Pero me costó mucho tiempo, mucho esfuerzo comprarlo y se ha de sentir bien feo extraviarlo. Así es que, pues ya, la dueña del celular ya apareció. Qué bueno, está súper bonito, es igualito al mío, pero no es el mismo modelo. Pero bueno, ya, este, vamos a hacer la limpieza, amigas. Ahora sí vamos a hacer la limpieza porque no todo puede ser, este, andar, jijiji, jajaja, que la casa está bien tirada, la verdad. Se los, se los confieso, pero yo dije, hoy la voy a recoger. Pero dije, no, mejor me voy a ir a ver a mi abuelita porque desde que hemos abierto la taquería, amigos, es más, casi desde que nos cambiamos para acá, pues fue cuando empezamos también los eventos. Y, pues ya saben, o sea, he tenido que de aquí para allá, que los eventos, que la taquería, he tenido muy poco tiempo. Y sí la he visto, pero pues la he visto cinco minutos. Y, pues, quiero, quiero verla, quiero, quería verla, quería estar con ella, quería pasar tiempo con ella. Y de verdad que nos hacía falta, nos la pasamos padrísimo, puro chisme, nos echamos ella y yo siempre, puro jijiji, jajaja. Y, pues, ya hasta ahorita llegamos, preferí irme con ella, que recoger la casa, pero ahorita ya la quiero recoger porque mañana tengo mucho trabajo. Entonces, no quiero andar toda apresurada de trabajo y saber que mi casa está sucia, no me gusta eso. Entonces, ya me voy a poner, los niños ya recogieron su cuarto, ellos siempre lo recogen. Ya me voy a poner yo a recoger todo lo demás porque les di permiso de estar aquí afuera con sus amiguitos. Entonces, prefiero hacer yo solita mi quehacer, me voy a poner música con la voz y nota, pero no fuerte, así bajito. Me voy a poner mi música que me gusta y me voy a poner a limpiar. Y al ratito que vengan por el celular les platico a ver el chismecillo. Ay, amigos, disculpen las caras, las caras, mi cara. Ya entregué el celular, por aquí lo voy a dejar, la foto de la dueña. Era una muchacha jovencita y digo, ay, qué bueno que lo encontraste, muchas gracias. Y, pues, ya, me agradeció y me dio una recompensa, amigos, me dio una recompensa de 500 pesos y sentí bien bonito. Y, pues, yo también, yo creo que ella haber encontrado, que le hayan regresado un celular de, pues, de ese valor, ¿verdad? Pero, bueno, nos fuimos a comprar un esquite. No he recogido, amigas. Acá ya es súper tardísimo, ya son las 9 de la noche. Pasan de las 9, yo creo, pero me pasé dos horas hablando por teléfono con mi mamá. O sea, no lo puedo creer. Parece que nunca hablamos, pero dos horas estuvimos chisme y chisme y chisme. Y no he recogido. Y preferimos ir a comprarnos un esquite que recoger la casa. Pero ya nada más me como mi esquite y ya me pongo ahora sí a recoger, no lo voy a dejar pasar. Les voy a enseñar mi esquite. Ay, aquí cerquita, amigos, venden unos esquites que los hacen en cazuela de barro. Ay, no, de verdad que no tienen, no se imaginan lo delicioso que están esos esquites porque, ay, hasta se me está haciendo algo en la boca. Le echan chilito, jalapeño, epazote. Ay, no, 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 delicioso. Les voy a enseñar, déjenmelo, tienen un plato porque nos los dan en vasitos unicel, pero está tan lleno que no le puedes batir bien ahí la mayonesa, el queso y el chile. Que se me está haciendo algo en la boca. Déjenmelo, preparo. Y miren, amigos, estos son, les estoy batiendo porque los pedí con muchísimo chile del que no pica, obviamente, pero mucho. Se ven deliciosos, miren todas esas hierbitas que se ven ahí. Son chilitos y epazote. No, hombre, están deliciosos. No me dejan en mis videos. Vilma, siempre nos antojas todo lo que comes. Y sí me ha pasado ver videos de chicas y se me antoja todo lo que comes. A ver, vamos a darle el visto bueno a esto. La combinación del queso con la mayonesa y el chilito. Dios, ¿quién inventó los esquites? Que Diosito lo tenga en la gloria. Ya, déjenmelos. ¿Cómo? Voy a ver un ratito TikTok y ya, me pongo a recoger. Ahorita las veo, ahora sí. Y ya, me pongo a recoger. 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 Oigan amigos, y mientras estaba haciendo la limpieza del cuarto, ¿qué creen que se me actualizó el software de mi celular? Algo así, el chiste es que duró como una hora apagado. Y ya, me pongo a recoger. Porque ya, me pongo a recoger. Así es que, pues, ya la terminé. Ya, Vanessa, la voy a la mitad de los trastes. Ya nada más me falta mi mitad y el agua está helada. Lo demás ya, me pongo a recoger. Entonces, la caja, me pongo a recoger. Y ya, 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 me pongo a recoger. Este, algunas tienen mi número y ahí nos mandamos whats y todo y siento muy bonito, amigas. Este, el primero es el canal de mi amiga Danitza, ella está aquí en YouTube, aquí te voy a dejar su canal como Danitza G Hogar y tiene unos videos muy bonitos, ahorita está bien emocionante su canal porque ya se va a cambiar de ciudad y todo eso y pues ya queremos ver el vuelo, su nueva casa y todo eso, y el reencuentro con su esposo, yo quiero ver todo eso. Aquí les dejo el link si gustan pasar a su canal, se los agradecería mucho y más si le dejan un mensajito que dan de mi parte, eso me pondría muy feliz. Y el otro canal que me gustaría recomendarles es el de mi amiga Una Mamá Sin Filtros, por aquí les dejo su canal y si pasan de mi parte también me gustaría mucho que le dejen un mensajito que dan de mi parte, ojalá que se suscriban a estos canales y espero de verdad que les guste su contenido. Ya saben que aquí en YouTube estamos todas para apoyarnos y si les podemos echar la mano a algunas y nos pueden echar la mano a nosotras también, pues qué padre, ¿no? Entre todas apoyarnos y pues bueno, yo ya me voy a ir a lavar los trastes y me voy a dormir con la satisfacción de que sí encontré a la dueña del celular, eso me pone muy, muy feliz. Se va a hacer largo el video, pero nada más de puro chisme que no me para la boca. Gracias por todo amigos y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.